¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, sean bienvenidos a este nuevo video, vamos a acercarnos más al micrófono, que tengo muchas cosas que contarles, gracias por acompañarme, vamos a hablar de Juan de Dios Pantoja de Kimberly Loaiza, la polémica que está enfrentando Galilea Montijo, más personajes, más drama, más telenovelas, aquí en este nuevo video. Súper agradecido con cada uno de ustedes que está ahí en esa pantalla viéndome en este momento, gracias por acompañarme, saben que estaría increíble si van a compartir el video, si se suscriben aquí abajito en este preciso momento, porque si no lo han hecho, pónganle pausa a este video y háganlo y nada. Vamos a iniciar con las noticias que nuestro teléfono del Tianguis tiene muchas cosas que contarnos y es que la primera de esas es que Fede Vigevani tiene un reencuentro muy lindo, muy bonito con Nicole García, así es, Fede Col está de vuelta, pero al menos un viaje, o sea, y es que Fede viajó de Ciudad de México hasta Los Ángeles para visitar a Nicole, para crear contenido, de hecho, ahí han estado haciendo de que TikTok súper romántico, súper lindo, trae las esperanzas nuevas, más bien las esperanzas que nunca han muerto de que los chicos vuelvan en algún momento. Y de hecho, hasta Fede ya subió un video a su canal de YouTube, obviamente mostrando toda esta travesía hecha exclusivamente por su amor hacia Nicole. Cambiamos de noticias, ahora hablamos de la que Nini quien tuiteó, que hoy tiene una sorpresa, no sabemos de qué, no sabemos hacia qué está haciendo referencia. Pues nada amigos, con una súper actualización, literalmente terminaba de editar este video, cuando Kenia 2 finalmente subió la noticia que muchas personas y muchos fans estaban esperando. Acaba de anunciar su firma con Sony Music en México, esta famosa y muy, muy importante disquera del mundo de la industria musical. Kenia 2 publicó este posteo que dice, Nadie me va a detener de cumplir mi sueño, llegué hasta donde estoy a base de empeño. ¡Oh my God, es el Road Yourself! Así que bueno amigos, Kenia firma con Sony Music, esta importante firma discográfica. Obviamente todos sus fans están súper contentos a esta hora, ya han de estar haciendo algún tipo de tendencia en Twitter. Y pues nada, para comentarles un poquito sobre esta disquera, cuenta y tiene firmados a muchísimos artistas de mucho, mucho renombre a nivel nacional, internacional, todo el mundo. Como pueden ver, artistas como ahora Mateo, Ana Graviel, Alicia Keys, Becky G, Bomba Estéreo, Black Eyed Peas, Britney Spears, Camila, Camilo también, Setangana, Doja Cat. Y así como pueden ver, muchos artistas que obviamente todos nosotros conocemos forman parte de esta disquera. Esto que quiere decir, que los artistas cuando forman parte de una misma disquera, es muy probable que exista algún tipo de colaboración musical. Así que nada, Kenia está literal a un paso de colaborar con cualquiera de estos artistas. Yo quiero que ustedes vayan a comentar aquí abajito con qué artista les gustaría ver colaborar a la Kenini. Pues nada, muchas felicidades, realmente esto se tiene que celebrar a lo grande. Y pues bueno, continuamos con más noticias. Que de hecho, por esa misma red social, la Kenini reaccionó a Ari Gameplays, quien está utilizando ahí de que sus labiales. Así que la Kenini respondió de esta forma a este tweet, que de hecho, hace algún tiempo nos comentó que ya se vienen más lanzamientos. Capaz si la sorpresa que está preparando hoy tiene que ver con eso, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar ahora rápidamente y muy resumidamente de la polémica que está enfrentando en este momento Galilea Montijo. Vamos a ser reconocida personaje de acá, de todo México, quien de hecho es conductora de hoy y se ausentó tres días. Ya les voy a contar por qué la verdad, la verdad del té. Y es que bueno, ella y su esposo han estado enfrentando bastantes polémicas, obviamente, en los medios de comunicación. Pero bueno, antes que todo esto y para ponernos súper en contexto, vamos a iniciar hablando de un hilo de Twitter que realizó este usuario mostrando todas las bolsas de Galilea Montijo. O al menos sus favoritas bolsas que no son para nada baratas, que de hecho, oigan, ya con uno de esos me compro 50.000 teléfonos del Tianguis y arreglo este que tiene la batería mala. Pero bueno, ahí estuvo compartiendo varios de los bolsos de marcas muy exclusivas, muy modernas, chicas, que todos quisiésemos. De que Chanel, de que así bolsas, de que 2.000 euros, 2.400 euros, 17.000 dólares. No, eso, o sea, es que eso sí me impresionó. ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¿Quién pudiera? Bueno, por ahí obviamente este hilo dio muchísimo de qué hablar. Ya van a entender porque una de las bolsas tiene algo que ver ahí con un conflicto bastante grande que, oigan, está bien fuerte. Y es que, bueno, justamente vamos a hablar ahorita del esposo de Galilea, quien tenía un puesto muy importante y hace unos días renunció. Muchos medios de comunicación están acusando y dicen que esta renuncia se debe a los nexos que probablemente el esposo de Galilea tiene. Con Víctor Álvarez e Inés Gómez Montt, quienes en este momento se encuentran enfrentando problemas legales bastante fuertes. Por problemas supuestamente de lavados de dinero, fraudes. Así que, bueno, los medios de comunicación empezaron a crear un nexo entre Galilea Montijo, su esposo, y esta pareja también que, bueno, se encuentra en medio de un escándalo financiero bastante, bastante complicado. Y dicen que por esa razón el esposo de Galilea habría dejado su puesto. Pues, bueno, los usuarios en internet por ahí descubrieron una foto justamente de un bolso que Inés le había regalado a Galilea Montijo. Que se muestra en este hilo de Twitter. Un bolso que tiene un valor de más de 3 millones de pesos mexicanos. ¡Eso es demasiado dinero! Pero, bueno, este bolso se lo obsequió Inés. Y es por esta fotografía, obviamente, que todavía los vinculan muchísimo más en este escándalo de Inés y su esposo. Que, por cierto, contexto, Inés también es presentadora y bastante reconocida acá en la televisión mexicana. Y es que justamente Edén Dorantes, que también tiene un canal en YouTube y ha estado, pues, entrevistando a varios famosos, logró captar a Galilea Montijo hace tan solo algunas horas llegando a este evento. Donde ni él ni ninguno de los reporteros que estaba ahí se quiso quedar con la duda. Y, obviamente, por ahí le tiraron la piedrita a Galilea preguntándole sobre este escándalo. A lo que ella respondió lo siguiente. Que se han dicho tantas cosas, que si ya no estabas en el programa, que si estabas muy mal de salud. Hasta que la justicia te andaba buscando, Gal, qué bárbaro. Ya saben que, bueno, como se los decía yo el viernes, yo del tema ya no iba a comentar absolutamente nada. Porque es un tema difícil, es un tema en el cual cualquier cosa que yo pueda decir se puede complicar más las... Pues todo este tema, ¿no? Yo por respeto y porque no sé del tema ya no lo quiero comentar. Pero sí, efectivamente se han dicho muchas cosas. Pero yo me he ausentado del programa, me ausenté tres días nada más. Que, de hecho, Aita a mí mismo contó que no se ausentó de hoy por todos esos escándalos. Sino que realmente se debía a un dolor de cabeza y que estaba perdiendo su voz. Así que la mandaron a descansar y según ella dice no tiene nada que ver con todo esto que está sucediendo. Ustedes son los dueños de ir a comentar en este preciso momento qué opinan, qué dicen. Porque esto está muy fuerte y oigan, realmente sí es un tema hasta muy, muy delicado. Yo prefiero quedarme aquí con mi teléfono del tianguis que no funciona. Dana Paola, la que llaman ahora la nueva reina del pop latino, va a presentarse en los Latin Grammys. Y eso nos tiene muy emocionados. De hecho, la mismísima Dana Paola reaccionó a esta increíble noticia por medio de su Twitter compartiendo el banner oficial. Así que muchas felicidades. Que de hecho ya hay otros artistas confirmados como Zetangana, Ozuna, Rubén Blades. Y pues bueno, obviamente la Danita que ojalá y nos cante un buen perreo. Justamente hablando ahorita del tema de música, Billboard hace tan solo algunos minutos lanzó por primera vez esta nueva lista. Llamada Hot Trending Songs que es de alguna forma patrocinada por Twitter. Y bueno, esta lista ha dado muchísimo de qué hablar en estos pocos minutos que se lanzó. Obviamente porque BTS está en el primer puesto con Permission to Dance. Seguidamente de Lisa viene Coldplay nuevamente con BTS. Está Adele en el puesto número 8 como pueden ver. Pero básicamente hay muchísimos grupos solistas. Y bueno, en general música K-Pop que se está adueñando de esta lista. ¿Ustedes qué dicen? Por ahí estuve leyendo comentarios bastante fuertes. Y obviamente otras personas muy contentas por ver lo lejos que ha llegado este estilo musical. Y cómo la están rompiendo BTS y también Lisa que está ahí en la segunda posición con dos canciones. Es que muy pocos, muy pocos. Pues bueno, ahora nos vamos a las noticias de la familia Hukilop. Y es que oigan, hay una polémica bastante complicada en internet. Los voy a poner en contexto. Es que hace tan solo algunos días varios medios de comunicación lanzaron la noticia de que Juan de Dios Pantoja había dado positivo a COVID. Que por esa razón no se había presentado en el reality. Bueno, varios medios de comunicación estuvieron hablando de eso. Fue bastante fuerte. Y pues resulta que hay usuarios bastante enfurecidos acusando a los chicos de irresponsables. Contexto. Los chicos se fueron de vacaciones a Disney hace tan solo algunos días. Pero aparentemente muchas personas no se dieron cuenta que los chicos ya se habían hecho como una prueba de antígenos. Y obviamente ya habían dado negativo. Y quizá por esta razón fue que decidieron irse de vacaciones. Bueno, se hizo todo un escándalo en las redes sociales personas llamándolos irresponsables. Que todavía podía contagiar. O sea, haciendo muchas hipótesis. Y bueno, regañando a los chicos por esta razón. Y es que como pueden ver en estos tweets de Juan de Dios Pantoja. Habían comentarios como de ¿Qué pedo? A este le dio COVID express. ¿O qué? Aunque es negativa la prueba debe de estar 15 días en cuarentena. Irresponsable el que tenía COVID en Disney. Y así muchos comentarios obviamente tratándolos de irresponsables por la acción de ir a Disney. Por ahí otros usuarios también obviamente se dieron a la tarea de defender a los chicos. Y demostrar justamente que por ejemplo en Disney California se pide una prueba negativa de COVID. O que estén con el esquema completo de vacunaciones. Así que bueno, de alguna forma esto ha dado muchísimo de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan realmente? Y en el video pasado que subí hay muchos comentarios justamente haciendo referencia a esta situación. Que bueno, pasando a noticias más positivas de los chicos. Los Latin Billboard los mencionaron en una nueva noticia. Y es que se adueñaron de la primera posición de una lista de parejas bastante importantes. Y es que como pueden ver JD Pantoja y Kimberly Loaiza. Fueron nombrados como la pareja latina favorita de 2021 hasta ahora. Justamente en una encuesta de fans que realizó Latin Billboard. Y pues bueno, por ahí estuvieron compartiendo noticias. Que de hecho en esta lista como pueden ver se encontraban celebridades bastante importantes. Como Cristian Nodal y Belinda. Raúl Alejandro y Rosalía. Bad Bunny. Jennifer López. Nikki Nicole. J Balvin. Y así varias parejitas famosas en el mundo de la industria musical. Que como ustedes ya lo vieron y pues se hizo noticia. Los chicos la están encabezando. ¿Qué dicen ustedes? Pues bueno, nos vamos a hablar ahora de Justo. Por un comentario ahí bastante importante. Pero para ponerlos en contexto. Esto hace algunos días estuvo metida en un escándalo. Por una supuesta agresión que le había realizado a una de sus compañeras de Zelda. Pero bueno, ha estado bastante activa. O al menos sus redes sociales que las está manejando su actual pareja Gerardo González. Han estado bastante activas. Compartiendo varios de los mensajes y comunicados que Joss está enviando desde prisión. Uno de estos habla de cómo sigue extrañando a su pareja. Y el último que fue hace tan solo algunas horas. Habla de que bueno, la luna siempre le ha generado mucha inspiración. Pero justamente por ahí hay varios comentarios obviamente de sus fans. Que les han sido bastante incondicionales enviándole muchísimo apoyo. Pero justamente su cuñada Grecia, la actual esposa de Rayito. Le comentó, falta poquito, te amamos. Así que muchas personas como que obviamente al ver ese tipo de comentarios. Se empiezan a llenar de muchísimas expectativas. De que quizá Joss top va a salir muy pronto de prisión. ¿Ustedes qué dicen? Hasta este momento no hay ningún comunicado oficial. Que de hecho ya desde hace varios días no ha habido como ninguna actualización. Referente al caso legal. Pero obviamente en cualquier momento cuando salga algo. Yo voy a estar por acá informándoles. Y pues bueno amigos, esa es toda la información. Todo el té de la verdad. Todo lo que está ocurriendo en redes sociales. Recuerden tomar mucha agua. Aliméntense. Donen para comprarle botería hasta el teléfono del té. Aquí no me tira. Y pues nada, sigan súper atentos a todas mis redes sociales. Ahí estoy en TikTok y en todas partes subiéndoles mucho contenido. Y pues bueno, nos vemos muy pronto en un próximo videito. Chau.